¡Buen día! ¡Buen movimiento, J. Joyner! ¡Buen engancho! ¡Pegue! ¡Bale! ¡Vale, J.! ¡Vale, Juanjo! ¡Muy bien! ¡Vale, J. Joyner! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Buen Richard! ¡Buen Mike! ¡Muy bien! ¡Bien Richard! ¡Buen! ¡Buen hoor, J. Joyner! ¡Buen! ¡Buen Rojo! ¡Buen Rojo! ¡Buen Os nebos! ¡Vale! ¡Muy bien, Cabo! ¡Bien, May! ¡Muy bien, May! ¡Muy bien! ¡La vuelta! ¡Vámonos, Sebal! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Sebal!